¿Qué tal? Tenemos aquí en el estudio Adolfo Cuevas, él es comisionado del IFETEL o el IFETE, yo siempre le digo IFETEL, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás Adolfo? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias Mari Carmen, Marco, José, muy buenas noches. ¿Qué tal Adolfo? Gracias, bienvenido Adolfo. No es que nada, bienvenido, a mí me da mucho gusto, bueno no es tan fácil hablar con los comisionados del IFETEL, qué bueno que estés aquí, y a mí no me gustaron nada, y no los he estudiado, o profundidad, pero lo poco que he leído de estos nuevos lineamientos de derecho de la audiencia, y me gustaría un poco platicar contigo, hay algo que me parece aberrante, en un programa como el nuestro, que tenemos que, y no sé si a partir del primero de febrero, el 16 de febrero de Totómenes, cuando entran en vigor, tenemos que distinguir entre una información y una opinión, entonces imagínate que en este programa que, me da mucho gusto tener el estudio Adolfo Cuevas, mucho gusto es una opinión, que esté aquí Adolfo Cuevas es una información, entonces ya llegué a los extremos, tenía que decir, me da mucho gusto, es mi opinión, la información está aquí físicamente el señor, es un absurdo, si la bolsa se cae, yo voy a decir, la bolsa ha perdido 300 puntos, esa es la información, se dio un ranazo, es mi opinión, o sea, imagínate, tenemos que estar, además tienes que distinguirlo con algo que suene, información, opinión, ¿cómo le vamos a hacer para distinguir? Sin duda es uno de los, y muchas gracias por la oportunidad de comentar el tema con ustedes y frente a su audiencia, porque los derechos son para ellos, para la audiencia, pero es también parte de la corresponsabilidad de todos los que interactuamos en el sector, porque estos derechos sean efectivos. Yo te diré que ha sido uno de los puntos que más han llamado la atención y que se llegó a la redacción y expedición de los lineamientos que fueron dados a conocer el pasado 21 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, después de un largo proceso de más de un año de consulta pública, donde se recabaron múltiples opiniones de la industria, algunas en el sentido de lo que tú describes y otras también en sentido contrario. Sin embargo, me parece, y déjame decirte algo, en lo personal, yo voté en contra de numerosos artículos de estos lineamientos, contra 31 artículos de los lineamientos yo voté en contra. Sin embargo, debe prevalecer, y así es, una voluntad del Pleno que lleva a que se emitan los lineamientos y que estos lineamientos entrarían en vigor el 16 de febrero. Pero déjame decirte algo, estamos abiertos y es muy importante para nosotros lo que hemos escuchado en estos días, somos sensibles, receptivos y responsables en relación con las posturas que se han manifestado en contra de algunos puntos de los lineamientos. Y estamos, por supuesto, abiertos a entender esas razones y eventualmente a tomar decisiones que faciliten una mejor introducción en el tiempo y ritmo debido de estas figuras, por cierto, novedosas. Adolfo, creo que es bien importante tener, por un lado, la intención de cuidar, de proteger, de tener los instrumentos necesarios en beneficio de las audiencias, pero, por el otro lado, creo que también es importante tener el criterio de quienes tienen el privilegio de ser emisores, los concesionarios. ¿Qué tanta distancia hay entre una y otras posiciones? Ahora que nos mencionas que hubo una consulta y que pudieron escuchar y leer las posesiones de los interesados, en este caso los concesionarios. Sí, y se valoraron, Marco, se valoraron con un alto sentido de responsabilidad, también se revisaron experiencias internacionales y en este punto que ha llamado tanto la atención de todos y donde yo creo que es muy importante que el Instituto escuche, que los comisionados oigamos a ustedes y me gustaría en verdad, en este o en otros momentos, poder de ustedes conocer esta problemática que resulta del punto al que me voy a referir, que es la obligación de distinguir entre información y opinión. Y expresar algo que ya han dicho mis colegas en reiteradas ocasiones, incluso en un escrito que hoy escribe el comisionado presidente Gabriel Contreras, esta obligación de diferenciar con claridad entre la información noticiosa y la opinión viene desde la propia iniciativa de ley que el ciudadano presidente de la República, don Enrique Peña Nieto, envió al Congreso de la Unión. Ahí ya venía que él planteaba en su iniciativa que se distinguiera con claridad, y son sus palabras las de la iniciativa, entre información y opinión. Redacción que tomó y respetó tal cual el Congreso y así expidió la ley. En la ley, en el artículo 256, existe ese derecho de las audiencias, no es una creación del Instituto. Distinguir con claridad entre información noticiosa y opinión. Y lo único que hizo el Instituto fue interpretar, para efecto de darle un contenido preciso, cómo se podía distinguir. Y cuando la frase que viene en ley es distinguir con claridad, lo que opinó el conjunto de comisionados, fue que esta claridad podría derivar, no únicamente, pero probablemente, de que se hiciera una mención expresa de que se estaba opinando. Sin embargo, y déjame ser sensible al punto, lo que yo he escuchado de varios comunicadores, incluidos ustedes, algunos de ustedes, es que esto resulta en una problemática de tipo operativo. Más que un cuestionamiento de fondo legal sobre que fuera inconstitucional o hubiera una problemática de ese tipo, he escuchado que es, sobre todo, una problemática de tipo operativo que los llevaría a interrumpir constantemente y no poder articular de manera, digamos, ni coherente ni fluida un discurso, y que eso pudiese ser, y eso es cierto ya, si algo se vuelve un obstáculo a la expresión, sí podría ser un tema de revisión constitucional. En ese sentido, somos sensibles por eso y nos interesa mucho escuchar las opiniones de los comunicadores para saber exactamente la dimensión que le dan a ese problema y cómo obstaculizaría su labor. No se trata, evidentemente, de que eso ocurra, sino de que las normas que imitamos sirvan a favorecer la libertad de expresión compaginada, complementada, en armonía con esos derechos de audiencia. Qué bueno que nos los comentas, Adolfo, porque en efecto, tiene razón cuando dices que esto viene por ley. También leí lo de Gabriel Contreras, el presidente del IFETEL el día de hoy, y le sí lo dice, y tiene razón, viene por ley, y ustedes tenían además que desahogarlo, porque por ley es un mandato que tenían, lo están desahogando. Sin embargo, cuando ves en la vida práctica lo difícil que va a ser, sí va a ser muy complicado. Y parecería que le dan una gran ventaja, incluso, ahí hablo por varios operadores de radio, en fin, que he platicado con ellos, que le dan hoy de televisión, que le dan gran ventaja, por ejemplo, al medio digital que no va a tener nada, o a los medios extranjeros que ya se ven, pues muchos, muchos, demasiados, se ven aquí en México, que no van a hacer esta diferencia. ¿Cómo va a ser la diferencia entre información y opinión? Por ejemplo, aquí, en fórmula financiera, va a ser casi imposible hacer la diferencia, que siempre estamos opinando en todo momento, y además, el auditorio te va a soportar eso, te va a aguantar eso. Sí, por supuesto, y esto que dices, José, es de la mayor relevancia para nosotros. Déjame hacer una mención breve, que recibimos el pasado 24 de enero, un escrito de la Cámara de Radio y Televisión, firmado por sus dos presidentes, el del Consejo Directivo y del Consejo Consultivo, solicitándonos dos cosas, un diálogo donde podamos escuchar a la industria y a los comunicadores sobre el impacto de estas medidas, entre otras las que ustedes han mencionado, y también una posposición de la entrada en vigor. Y déjame decirte que ya hemos acordado a los comisionados, sí acceder a ese diálogo, no supeditado, evidentemente, a que estemos aceptando ya la posposición de la entrada en vigor de los lineamientos de derechos de las audiencias, pero una situación, la posposición de esa entrada en vigor, que tampoco descartamos. Porque queremos que haya esos espacios para escuchar a la industria y a los comunicadores, y que quede claro que nuestra intención fue cumplir con la ley y hacerlo de una manera que fuera coherente y respetuosa de los derechos superiores, que son el que ustedes, con el que ustedes realizan su labor, el de la libre expresión. Pues eso me parece un avance, qué bueno que los escuchen, o que nos vayan a escuchar, porque también hay la queja de que la ley es tan restrictiva, tanto para el IFETEL como para la COFESE, que es muy difícil, o sea, una cosa es que no se vayan a caer con chupos y corrupción, y otra que no tengas acceso a los comisionados o que te restringan tanto, que todo te están grabando, que no te puedas expresar, bueno, aquí no están grabando, por eso estamos al aire, no, pero que no te puedas expresar libremente. Pero, por ejemplo, y lo de los medios extranjeros que decía ahorita Pepe, CNN puede, no está sujeta como medio extranjero. Entonces, Carmen Aristegui, si bien puede decir lo que se le dé la gana y yo no. No es el caso, y déjame aclarar ese sentido de los... O sea, porque yo tengo que... Perdón esa información, perdón esa opinión, y con... Dice que se tiene que diferenciar con algún ruido, con algo, sino el público de radio, ¿cómo sabe? Ups, información, ups, opinión. O sea, y Carmen dice que va a dar lo que se le dé la gana y ya no le pasa nada. Te comento que no es la idea, y en ese punto me parece relevante hacer la precisión. La distinción respecto de los medios extranjeros no es así tal cual. Se refiere a las producciones en el extranjero por una razón obvia. Por ejemplo, todo lo que produce Warner Channel, Fox, HBO, pues viene hecho allá y no podemos pedirle que respeten nuestras distinciones entre publicidad e información y otras cosas. No es el caso de lo que se produce en México por parte de estas empresas. No es esa la distinción. No hay ese tipo de discriminación. Pero te reitero, acordamos ya a los comisionados tener ese diálogo con la industria, escuchar a los comunicadores como nos pide la industria, y sobre el tema de posponer la entrada en vigor, no lo descartamos. Somos conscientes de que pudiese llegar a ser necesario un espacio mayor para conocer, escuchar esas opiniones y tener un punto de vista aún más informado que nos permita generar un mejor producto normativo. ¿De qué depende, Adolfo, que se pueda posponer y qué tienen que hacer los medios para que se logre esa prórroga? Mira, estamos escuchando las opiniones y valorando todos estos argumentos que se expresan con pleno sentido de responsabilidad. También sabemos que hay un contexto de crítica de actores políticos y sociales, y a todo eso somos sensibles, y eso es lo que estamos ponderando para tomar una decisión sobre el particular. Claro, y Adolfo, vamos a regresar contigo después de un corto comercial. Por lo pronto, sí te comento el tema de Internet. Internet es totalmente libre, lo cual a mí me parece bien y creo que debe seguir siendo libre Internet. Mientras menos regulación le pongamos, todo va a ser peor. Pero sí, si tú haces un programa a través de Internet, sí tendrías una gran ventaja frente a todos los demás concesionarios. Pero si me permites, vamos a un corte y regresamos con esa. Muy amables, gracias. Estamos platicando con Adolfo Cuevas, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos platicando con Adolfo Cuevas, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Adolfo, muchas gracias por quedarte con nosotros. Gracias, José. Te comentamos el tema de Internet. Internet es totalmente libre, son medios digitales, cada vez toma mayor realce y frente, y haces muy fácilmente, bueno, o mucho más fácil, por los costos y mucho más flexible, una comunicación puede ser por Internet que la que hagas en la radio o en la televisión, que te hagan una gran inversión y todo. No dejan con esto en una clara desventaja a los medios tradicionales, a la radio y la televisión, frente a los nuevos medios digitales que ya existen, que ya están ahí y que, bueno, estarían totalmente libres. Te asiste la razón absoluta y eso deriva del esquema normativo y de la construcción histórica de instituciones. Como bien sabemos todos, las décadas, muchas ya, que lleva esta industria de radio y televisión tan importante socialmente, ha ido llevando a que a raíz de su importancia sea objeto de regulaciones estrictas por el impacto social de los medios, en temas de salud, en temas de opinión, responsabilidad hacia terceros, en temas de política electoral, por ejemplo, en temas de protección a la infancia. Situación que un medio novedoso como el Internet, de reciente, una década en realidad, que ha tenido un impacto relevante social, no ha habido la ocasión de hacer esa construcción histórica. Y no estoy sugiriendo que debiera haberla, simplemente refiero lo que ha sucedido. Y a raíz de esa realidad histórica, de tiempos distintos que llevaron a construcciones normativas diversas, muy estrictas para radio y televisión, y prácticamente nula para Internet, no del todo, pero prácticamente nula, sí se da una disparidad, una asimetría que favorece a los medios nuevos respecto de los tradicionales. No un caso muy distinto del que podemos hablar de Uber, un sistema de transporte por Internet, digamos, versus al taxista tradicional, que tiene que pasar por las revistas, la obtención de permisos, etc. Esta es la misma realidad. Lo que eso debe motivar, y no es algo que esté en el regulador, en mi concepto pudiera exceder nuestra función, es que el Congreso, reconociendo esta realidad, determine qué es lo prudente. Y quizá lo prudente sí es, en este tiempo ya, llevar una desregulación progresiva de los medios tradicionales, para darles esa libertad y emparejar el piso que les permita contender y afrontar estas nuevas realidades y vertientes y plataformas que se dan por Internet. Oye, sí, porque además tenemos el caso de UNO TV, que es un medio que ahí vimos la conferencia de Carlos Slim se transmisió por UNO TV, y como es Internet no estaría sujeto a estos alineamientos, y tiene noticieros y tiene todo, o sea, se generaría una competencia totalmente desleal. Oye, otro punto que también es aberrante es que la información tiene que ser veraz y oportuna. Yo estoy de acuerdo que no mientas al público, pero qué, o sea, qué interpretan ustedes por veraz y por oportuna, a través de las redes sociales, circulan todo tipo de mentiras, y si tú lees un tuit, ya estás mintiendo, nosotros siempre verificamos lo que estamos diciendo, y si no decimos al aire, se dice, se dice, se rumora y se afirma tal cosa, ¿no? Pero, ¿qué es oportuno? ¿Oportuno en el mismo día? ¿Oportuno en el momento que está pasando el tuit de Donald Trump? ¿Qué es oportuno? Mira, fue un tema que yo voté en contra porque consideré que los criterios que ahí dábamos, que tampoco fue por una decisión del IFT desde la Constitución y en la ley, se señala que estas características debe tener la información, ser veraz y oportuna, desde la Constitución y en la ley. Entonces, hubo una instrumentación y mi voto en contra fue porque yo vi los criterios ambiguos, generales, y que podía derivarse de ahí una multiplicidad de interpretaciones que no eran favorables para certezas de la industria. Sin embargo, mis colegas tomaron una decisión valiente en un sentido determinado, de decir, para efectos de clarificar, como instituto se afirma, que por veracidad y oportunidad entenderemos esto. Y básicamente aludieron, en el caso de oportunidad, una recepción en un tiempo tal que hiciera útil la información y en el caso de veracidad, a que hubiera un proceso de indagación debido, profesional. No a la correspondencia con los hechos, con la realidad, sino más bien a que el proceso de investigación fuera serio, por decirlo de manera sucinta. Es una definición como muchas que podría haber, es un tema cuestionable per se. Yo voté en contra, pero no quiero decir que porque yo pudiese tener una razón superior a la de mis colegas. Es simplemente que nuestra construcción sumamente difícil de esos conceptos ambiguos y por necesidad un tanto vagos, tenía el instituto que arriesgar o que plantear una decisión y fue lo que hizo. Evidentemente ha sido objeto de cuestionamiento y yo diría como lo escribe hoy el presidente Contreras. Son temas que quizá estén más allá del instituto poder resolver, son quizá temas en los que ni siquiera el Congreso pueda tener una razón definitiva y tengamos que esperar una decisión de nuestro poder judicial que clarifique en definitiva los alcances y límites de estos conceptos jurídicos indeterminados. Creo que es bien importante esto que dices, Adolfo, porque hasta ahora lo que podemos observar es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones luego tiene que tratar de traducir, de interpretar lo que otros órganos, en este caso el aparato legislativo, les envía. En ese sentido, no sería prudente en el afán que tú acabas de mencionar de construir un camino de mayor desregulación ante la competencia que están teniendo los medios tradicionales frente a los nuevos medios de comunicación para que efectivamente ese piso sea mucho más parejo y sea más proactivo el Instituto Federal de Telecomunicaciones en ese camino reconstructivo de los medios tradicionales, de los medios de comunicación tradicionales en un afán de mayor desregulación. Totalmente de acuerdo. Es una decisión que nuestro Congreso tiene que tomar y yo estoy convencido de que debe hacerlo. Debe acudir a esa revisión. Va a ser insostenible en el muy corto plazo. Hay una migración natural por cambio generacional, por la accesibilidad de esta tecnología que es el Internet para cualquiera que supera con mucho las posibilidades de los medios tradicionales. Por ejemplo, el hecho de que ustedes puedan ser oídos a través de Internet en todo el mundo, ¿no? Que puedan mediante un podcast elegirse qué quiere oír uno de un programa determinado. Cosa que no tiene las frecuencias tradicionales. O transmitir en vivo a través de Facebook que Grupo Fórmula hace. Totalmente. y Fórmula es un ejemplo de cómo se está buscando esa convergencia por algunas empresas. Pero en el punto necesitamos ese apoyo del Congreso y lo necesitamos para que el Congreso tome conciencia de lo que en esta ley se puede modificar para lograr ese fin, pero además para hacer algunas correcciones o precisiones sobre estos conceptos que le entregó al Instituto y que la intención seria y responsable profesional del IFT de desarrollarlos ha generado, considero que no no por el IFT sino por la complejidad intrínseca de lo que nos dio el Congreso en una dificultad enorme para plasmarlos de una manera tal que no genere la menor duda sobre su pertinencia y favorezca y en modo alguno obstaculice la libertad de expresión. Entonces creo que tenemos que hacer esa labor con el Congreso y pienso que no debe quedarse solo en esto en un asunto de que el IFT hizo bien o mal. Creo que, y les pido que nos ayuden a hacerlo entender, es un tema que viene desde la ley, desde cómo se redactó la ley y donde el Congreso debe tomar una posición más allá de si van a presentar una controversia o no contra nosotros que están en todo su derecho, tienen que tomar conciencia de lo que en esa ley puede y debe modificarse para evitar este tipo de confusiones. Pues sí, porque hoy tú lo estás comentando bastante bien, Adolfo, lo comentaba Gabriel Contreras, ustedes lo que están haciendo es retomar la ley de Telecomunicaciones, es un mandato que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones retomar la ley y en efecto ves de repente algunos legisladores que estuvieron ahí que aprobaron la ley bueno pues no saben ni lo que aprobaron a veces pero bueno en este caso ¿qué podría pasar? ¿que se podría realmente no quiero decir que se eche hacia atrás pero realmente sí modificar lineamientos que a mi gusto se ven muy rígidos para la operación diaria de televisión de la radio? Como les comento estamos abiertos a ese diálogo con la mayor seriedad independientemente de lo mucho que se trabajó en estos meses en un par de años por parte del IFT particularmente a través de la unidad de medios y contenidos audiovisuales a cargo de la ingeniera María Lizárraga a abrir seriamente el tema y a reflexionar estamos por escuchar estamos por corregir si es necesario porque toda norma es revisable y perfectible y estamos considerando y no descartamos una posible posposición no con el ánimo de ganar tiempo por sí sino porque esos espacios incluso pueden permitir que eventualmente si hay reclamos ante el poder judicial el poder judicial nos dé esa claridad que todos necesitamos para avanzar ya con paso firme y cierto todos absolutamente porque una vez que se haya pronunciado el poder judicial en algunos temas eso ya sentará absoluta claridad en definitiva sobre estos aspectos inevitablemente polémicos pues me parece una buena noticia insisto oye y también ya además también hablando de otros temas polémicos estaba esta distinción entre lo que es inserciones pagadas y publicidad no pagada que bueno ahí yo creo que sí me parece esa me parece bien le pones ahí un pero es más complicado en el radio ojo eso que van a ver ustedes es un anuncio al igual al igual que en el caso previo no es que se prohíba nada es simplemente que se pida hacer la clarificación y me parece que es muy relevante yo creo que es un asunto de honestidad elemental el que si yo estoy transmitiendo un contenido simplemente simplemente quede claro si es por una cuestión noticiosa de relevancia o es publicidad yo creo que al contrario sería benéfico yo creo que es un avance es un avance sin duda que distinguieras publicidad de información yo creo que sería benéfico y no nos colgamos esa medalla eso también viene de la ley y venía de la constitución distinguir entre información y publicidad pues eso sí es lógico y además hasta necesario nosotros aquí en fórmula financiera es lo que hacemos cotidianamente no transmitimos ningún mensaje publicitario como si fuera algo este de nuestro ronco pecho como verían antes y yo creo que si es importante que se haga una diferenciación entre información y publicidad ¿algún otro aspecto que desees destacar de los lineamientos? simplemente reiterarles tenemos esa y lo digo por tercera vez y lo digo muy convencido por esa voluntad de diálogo de escuchar con seriedad de reconocer que esas problemáticas que puedan causarse a la operación de comunicadores al trabajo a la libre expresión no son en absoluto deseables que abrimos ese espacio con la finalidad de poder si es el caso y si se requiere llegar a considerar esa posposición de la entrada en vigor que nos dé tiempo esperemos esperemos Adolfo más luz más luz en un tema complejo una buena noticia y eso es opinión Adolfo Cuevas muchas gracias gracias a ustedes muy amables gracias comisionada Linfetel vamos un corto